Miren, con el mismo tema del PRM, hay problemas en muchos lugares del país con los gritos y lloros de las bases que dicen que todavía no tienen trabajo. Vamos a ir a Pedernales y vamos a escuchar lo que dice una diputada mostrando un gran número de folders o carpetas que ella dice que llevaban dentro currículos de sus compañeros de las bases y está al grito por esta situación, llama a alguien. Vamos a escuchar lo que ella dice. Adelante. No hay más nombramiento para nadie. Tienen que escucharnos a nosotros. Los pueblos, tienen que escuchar a un pueblo, Pedernales, se ha equivocado el secuestro, se ha acabado el secuestro que tienen con nosotros aquí como partido. Tenemos que ir a la diputada, la diputada Edilda aquí enojada con este abuso que han hecho. Pedernales se va a proclamar en el parque. Tú como autoridad tienes que estar ahí. Presidente del partido y todo el mundo tiene que estar ahí. Hay que dar la explicación de lo que está pasando en Pedernales. Yo no quería hacer mi voz porque le estoy diciendo que me den tiempo, pero tengo que alzarla porque no me están dejando siones. No me están dejando siones. Y no me voy. Me iba hoy que tengo mañana comisión y no me voy a ir. Voy a defender mi pueblo por encima de quien sea. Aquí tenemos el barrio. Tenemos el barrio. Tenemos el barrio aquí defendiendo a la diputada Edilda que está enojada. Yo fui elegida por un pueblo, tú por un decreto. Doscientos y pico de currículum votado. Votado, tirado al suelo. Ahí lo estamos mirando. Al nuevo diario, para el nuevo diario Rafael Beltrán Vivo desde Pedernales. La diputada de Pedernales dice algo que tiene mucha razón, mucho sentido, aparte de otras cosas. Ella dice lo poco que ganamos en Pedernales, porque recordamos que Pedernales es uno de las ciudades, de las provincias, que tiene los pocos senadores que sacara el PLD. Y ella dice, entonces, aquí que tenemos poca fuerza, entonces aquí se está maltratando a la base, dice ella. Entonces, esas son de las situaciones que hay que aclarar. Recordarle sí a las bases, a los ciudadanos, en este caso miembros de ese partido, que también no necesariamente hay cama para tanta gente. En este caso, no hay cargos para tanta gente. Bien, en otra información, designaron a Inés Aispún como directora del periódico Diario Libre y Diario Libre Metro. Esta sería ya la nueva directora, convirtiéndose así en la primera mujer en dirigir un diario impreso en la República Dominicana. Tras el retiro de Adriano Miguel Tejada, el grupo Diario Libre optó por colocar a quien era la subdirectora hasta la fecha, y ya ahora, entonces, directora. El presidente de ese medio, Manuel Arturo Perellano, destacó, o Pellerano, destacó, las cualidades humanas de la periodista de Aispún, o periodísticas de Aispún, indicando que, a su vez, que ha estado ligada al grupo, que dirige desde el año 1994, primero en la revista Rumbo y después como directora de las revistas del grupo, llegando más tarde a ser subdirectora de Diario Libre. Felicidades a Inés Aispún, la nueva directora de Diario Libre. Excelente, excelente. Hace tiempo que debió, no debemos tener eso. En este momento, la primera mujer que dirige un periódico impreso hoy en el 2020, ¿cómo es eso? Hay problema, entonces. Hay problema en el país.